Hola a todos laikeros, soy MAPX y hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo la campaña de Call of Duty World War 2. Había preguntado por Twitter si queríais que la subiera y he visto que ha habido unas personas que me han dicho que sí, que la subiera. Tenía la idea de subirla, pero bueno, como veis ya la he empezado, pero vamos a iniciarla otra vez desde el principio para poder subiros un vídeo en cada capítulo. En cada día, en cada capítulo. Tiene seis capítulos esta campaña, pues subiré seis vídeos de una manera bastante seguida. Así que vamos allá, vamos con el primer capítulo que es el desembarco de Normandía y vamos a elegir la dificultad profesional porque tampoco quiero estar media hora para pasármelo. Ya más adelante ya me la pasaré en otra dificultad, si es que me da por volver a hacerla. Porque la verdad es que está muy bien, pero ya sabemos que las campañas de Call of Duty son cortas y es para hacerla una vez y te olvidas. Esto es el inicio, la verdad es que está muy chulo. La campaña se siente súper bien, o sea, te metes totalmente dentro de la situación. De estrés, de... bueno, de muchas cosas. La verdad es que está muy guay. Y el nuevo modo este de que tengas que pedir botiquines a los compañeros, munición y tal, para curarte, porque tú no puedes curarte solo. O sea, tu personaje no se cura solo, tú tienes que ir curando. La verdad es que es algo nuevo que está bastante bien, porque es más realista, entre comillas. Nosotros, nuestros hijos, la prensa de nuestra nación, llevanlos straight y cruel. Nuestros hijos, la prensa de nuestra nación, llevanlos, los hijos, los hijos, los hijos, las violencias de la guerra. En este momento de gran sacrificio, nos vamos a prevalecer. Paul, es el 6 de junio de 1944. Ojalá pudieses ver esto, hermano. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me han dicho el nombre. Todo para quitarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. Bueno, pues así empieza, digamos, el inicio de la campaña. Y esta es la primera cinemática. ¿Para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. He hecho amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere abandonar. No soportaba a Sussman en la primera semana de instrucción, pero se ha convertido en mi mejor amigo. Aunque siempre se mete en líos. Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año. Stiles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Live. Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede ver una mierda. Allí lo es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de pueblo. Hagámoslo más interesante. San Miguel, santo patrón de los soldados. El cuida de mí desde Caserín. Sussman, tres veces en diez segundos. Y es todo tuyo. No lo sé. Oh, siempre puedes rajarte. Yo apuesto por Sussman. Bien. Me apunto. No puedo mirar. Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Ideamos un sistema para señalarme las manos de todos. La cara que puso el cuarter va cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Eso por intentar estafar a un estafador. Ahora. Te acabo engañando. Ayer no podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para seis. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaré a algo mejor. Un buen trofeo, ya verás. Mucha suerte. Las reuniones a las seis llegamos tarde. Todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson. Es un trozo de pan. ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. El almuerzo no, sargento. Está bien seguro. Ten cuidado, Susman. Conmigo. Es obvio que estoy en racha, así que... Pase lo que pase, no te separes. Primero Normandía. Después el ring. Son nuestros Daniels. Empezamos fuertes con Normandía, eh. Hoy, junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias. La verdad, la cinemática del principio es larga de cojones. O sea, para empezar a jugar... Es larga, pero bueno, luego vale la pena, la verdad. Vale bastante la pena. Vamos allá. Desembarco de Normandía. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita ojo de encima. Veremos qué nos depara esta playa. Si Pearson se descontrola. Nos afecta a todos. La verdad es que el juego se ve realmente bien, ¿eh? O sea, es una pasada. Gráficamente es muy, muy chulo de ver, la verdad. También es un poco gore, ¿eh? Este Call of Duty nuevo es mucho más realista y es bastante heavy a la hora de ver. Es ahora o nunca. Es bastante más sangriento de lo que eran los anteriores Call of Duty. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. ¡Ojo! No os quedéis en la orilla. Hay que avanzar. Ahora ya controlo al personaje yo. La cabeza baja y no os amontonéis. Si seguís el entrenamiento... Vamos a ver si podemos bajar un poco esto. Ajustes... El sonido... Vamos a bajar un poquito el volumen del juego y vamos a dejarlo... Espero que se me esté yendo bien y todo vaya correcto. Día D. Este es... El primer capítulo, chavales. Pues nada, primer tiraco. Vamos a agacharnos. El de detrás ha pillado. La verdad es que el estrés y todo, la lluvia, todos aquí apretujados, que no te dejen obviamente moverte y todo te da... Te da el... No sé, da el pego la verdad, da muy el pego. Tengo que decir que a mí el tema de la historia de la primera y la segunda guerra mundial me gusta bastante. Y, bueno, vivirlo, entre comillas, pues está muy, muy guay porque me gusta mucho el tema y lo he estudiado mucho en mis bonitas películas y cosas y la verdad es que está bastante guay. ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡No se derruza! ¡No hay cobertura! ¡Era un orden, maldita sea bajando! ¡Fuck! ¡Locura! ¡Ves, es que es mucho más agriendo! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! Y ahora ya jugamos nosotros, chavales. ¡Buah! ¿Veis la vida de la barra de abajo? ¡Es mi vida! ¡Coge el vangalor y ve al rompeolas! ¡Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres! ¡Es muy bestia, eh! ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡Uff! 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 Y ahora, para adelante. Hay que intentar avanzar. ¡Oh, Dios! Yo imagino que el vídeo este, la campaña, no sé si ni la voy a monetizar porque... ¡Buah! Me acaba... Me está linchando, eh. Me ha linchado. ¿Veis lo que os digo? O sea, es... La... La vida... Baja muy rápido y hay que cubrirse muy, muy bien porque si no te... Te linchan. Es una locura. ¡Manténdanse alerta! ¡Quédense prisa! A ese tanque corre... ¡Uff! ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Encima no les puede ni disparar porque, claro, están en las torretas. Tengo que llegar ahí. ¡Corre! Vale. tele... Danies! Usa el explosivo, ¡Yo te cubro! Después de entrar avanzado hacia los búnqueres... Primer capitulo imagino que será más largo de lo normal porque como tenemos todas las sinemáticas de inicio... Para adentro Estamos avanzando poco a poco Vamos a caer con una arma secundaria Esta misma que en el... Mira, ¿veis? Ya me ha dado un botiquín Para curarme Y me curo Vale La verdad es que te quitan bastante vida, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado Por donde te metes Si te sale alguien por al lado o qué Mira, otro botiquín aquí Y otro botiquín aquí Y aquí no hay nada No me voy a parar a buscar cosas Sé que muchos me dirán Oye, map, aquí había una cosa, no sé qué No me voy a parar a ello Porque si no, se nos harán Los capítulos larguísimos Vale 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 Ya tengo pocas balas Vale Bueno Seguimos por delante, chavales Vaya granadazo Me he comido Me curo, me curo Ahora hay que Reventar a la gente Que está dentro de los bunkers Vale, la granada no le he dado Ni Dios O sea, no se le dio Va, hay que entrar Vale Vale Mira, le puedo pedir un botiquín ¿Eh? Ja Pa' mí Vale Vale Que jore que es este Vale Vale Había llegado un tío Dos de hecho Vale Ya tenemos un Un búnker Nos faltan cuatro Vale Estos son Actos heroicos de guerra Que si los haces Te dan más puntos al final Y tal La verdad es que está bastante guay Vale Aquí tenemos otro búnker Mira que Nos dan granadas Granada al canto No le doy a nadie A ver si puedo Más fácil Hay otro ahí Hostia, ¿no es muerto? Hostias Esto está muy guay también Mesa abajo Y ya tienes cobertura Vale Cuento ese Vale Ya hay otro búnker aquí Seguimos No habrá muni por aquí No, porque ya me veo Que dentro de poco Me quedaré sin Voy a curarme No resistiremos Al siguiente asalto Adelante La artillería Está machacando El barco Sí, señor Un balazo Mira lo que te quita de vida Vale Uf Voy a entrar Tengo lanzallamas En plan risas Y se me ha acabado La munición Del lanzallamas Madre mía ¿Dónde me he metido tú? Vale Aquí tengo más munición Y el lanzallamas No quiero munir Así que Dame una PPSH Eso es Vamos, padre Hostias La leche, tú Te despistas un momento Y te linchan, ¿eh? Daniels Este es el bueno de Turner Vamos para dentro Vale La hostia Buena Bueno, era nada Ah, le estaba disparando a... A el mío Venga, último búnker Vamos allá Abrimos la puerta No sé cuánto llevo de vídeo La verdad Creo que llevaré 20 minutos O 15 A ver, Susman Cuidado, Susman Que va muy valente tú Aquí están arriba Vale Vuelto PPSH en mano Hostia, es verdad No me he acordado esto ya Cuadrado, cuadrado, cuadrado Cuadrado, cuadrado Vamos Triángulo Este vídeo yo creo que no lo puedo monetizar Ni ni coña Vamos Ven aquí No puedo andar Oh, Dios Sácame de aquí Vamos a sacarte No te rindas Vamos, Susman Hay que sacar alguno de Susman de aquí Tenemos que llegar hasta ese punto ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! Todo despejado ¡Vamos! Poco a poco ¿Eso lo llamas despejado? Lo arrastramos Ya Hostia 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 Ha caído Buena forma Buen tiro Luego de subir este vídeo Decime si se me oye bien Si se me oye más bajo Si me tengo que subir el micro Si me tengo que bajar Porque yo oigo el juego bastante alto Hostias Tiraso para allá ¡Joder! Podemos bajar aquí ¡No te levantes! ¡Te tengo! ¡Joderme de sangre! ¡No dejes de hacer presión! Ya casi ¡Aquí ahora! ¡Vamos, vamos! Bueno Vale, pues hemos salvado a Zuzman Sigue conmigo Entre comillas ¡Médico! ¡Vina! Pero bueno Aguanta Las chicas de París nos esperan ¿De verdad? Claro que sí ¿Y si Me enseñas otra vez a tu chica? ¿Estás de coña? Da igual No veo una mierda Solo Quiero dormir Un poco No, no, no Sigue despierto ¡Eh! ¡Daniels! Estoy aquí Ayuda ¡Que alguien busque un puto médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Él se ocupará Ven conmigo, Daniels ¡Escuchen! ¡Hay un cañón G.P.F. junto a la granja de la carretera! ¡Acribí en la marca! ¡Venga, Turner! ¡Vámonos! ¡Vamos al lío! ¡Volveré a por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya no habéis oído! ¡A la carretera! ¡En marcha! ¡Señor, la munición! Es lo que os decía ¿Ves? Que este te da la munición Lo que hará No tendría botiquines O sea Con los tres botiquines que tengo Tengo que tener cuidado De que no me den un tiro Porque si no Tiraco 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 a ese Tiraco a ese otro Ese es de los míos Eso va a la cabeza Eso es Vale Muerto Vale Pero en el capítulo Es el que más dura No os rayéis Los otros son más Más cortitos De hacer, la verdad Oye, chavales ¿Eso es qué? Vamos a entrar aquí dentro A ver qué hay No hay nadie ya ¡Hostias! Vale Vale Ah, vale Que esto no es como Los otros coches Que Que no hace falta Recargarla, ¿no? ¡Pues granada! Granada, está rígid Vamos a intentar recargarla Vamos Que no me den tiros Porfis Cómo tarda el cabrón En descargarla Me están hinchando O sea Sal de aquí, por favor Botiquín Vale Vamos Poco a poco Tampoco tenemos prisa Vale Esa granada No está adentro Ah, vale Ya está Buena Para abajo Este es el cañón, ¿no? Sí, que me acuerdo yo Que es el cañón Vamos allá Hasta luego Bueno, pues un cañón menos Vale Vale, muchachos Nos vemos en el punto de reunión Pearson ¡Vamos! Quiero un informe de bajas Aquí está el bueno de Zussman Más blanco que... Pensaba que lo había visto todo ¿Se pondrá bien? Sí Lo han vendado entero El tío Con él Eh, por lo de antes Te debo una Estamos en paz Lo vamos viendo ¿Es del fin? Hasta el fin Cabeza de playa asegurada Acamparemos en los setos Tras el acantilado Bienvenido a la primera de infantería Estás muy lejos de Texas, granjero Ninguno estaba preparado para eso Actuaste cuando debías Gracias, señor Yo... Todo irá bien Gracias Sí, señor Claro que sí Y hasta aquí, chicos El primer capítulo Espero que os haya gustado Y os iré subiendo los capítulos Para la gente que le guste Colotuti Sé que no va a ser... Bueno, vamos a esperar a que se calle Lo he dicho, chicos Que lo subiré para la gente Que le guste Colotuti Que quiera ver la campaña Sé que no va a ser un vídeo Que tenga súper muchas visitas Pero bueno Al menos aquí tendréis la campaña Os la iré subiendo Cada capítulo Un día haré un capítulo O algo así haré Alternándolo Con vídeos de Destiny Y otros vídeos que tengo preparados Y nada Espero que os guste Y seguimos con el siguiente capítulo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!